Muy buenas tardes, queridos telespectadores, castellanos y leoneses, aquí arrancamos siempre en su compañía una nueva semana de confinamiento, la séptima. Vamos a por la séptima y vamos a comenzar la semana con un vídeo de lo que han sido las sonrisas y el alivio de muchas familias, protagonizada por los más pequeños. ¡Gracias! Pues el aplauso va para los más pequeños y para los papás que en su gran mayoría han sido responsables en el día de ayer que comenzaba el alivio en ese confinamiento porque ha habido un porcentaje de papás que lo que se merecen no es un vídeo musical, es todo lo contrario. Hablaremos de ello a lo largo del programa. Saludamos a nuestros compañeros desde Madrid, Álvaro Elúa, muy buenas tardes, Elena Rodríguez desde Ávila, nuestro compañero Sergio Recio desde Soria y, como no, Gerardo De Mateo desde uno de los centros escolares de los colegios de la capital burgalesa. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con Álvaro Elúa, con la capital y con lo que mañana, espero, sabremos sobre ese plan de desescalada. Álvaro Elúa. Sí, la verdad es que reunión muy importante a estas horas aquí en el Ministerio de Sanidad, reunión telemática del equipo del ministro Illa con los consejeros autonómicos de sanidad para empezar a pactar los criterios finales para iniciar esa desescalada. Esta tarde, dos momentos clave, esta reunión, después reunión del comité de expertos y a ver si es posible y se aprueba lo que decidan todos los consejeros autonómicos, se pueda llevar mañana al Consejo de Ministros para saber ya a qué nos tenemos que atener para empezar esa desescalada. Lo vemos en unos minutos. Claro que sí, Álvaro, retomamos esa importantísima información desde Madrid. Saludamos ahora a Elena Rodríguez con una tristísima noticia que vas a avanzarnos. Compañera, se encontraba hoy en una bolsa, en un carrito de la compra, en un parking de uno de los hipermercados de Ávila a un bebé de escasos días. Hola Cristina, buenas tardes. Pues así es una triste noticia que ha tenido lugar esta mañana en el parking de este hipermercado que se encuentra a mi espalda. Como cualquier otro día, una mujer vino hasta aquí a este establecimiento para realizar sus compras y fue entonces cuando se encontró a un bebé de apenas días, un recién nacido en el interior de una de esas bolsas. Hasta aquí se han desplazado agentes de la Policía Nacional y también una ambulancia que ha desplazado al bebé al complejo asistencial. Pues más tarde conectamos contigo. Gracias Elena. Saludamos a Sergio Recio desde Soria, que tiene prevista una entrevista con uno de los internistas del Hospital de Soria. Buenas tardes compañero. Hola Cristina, buenas tardes. Así es, hablaremos con Raúl Sánchez, uno de esos internistas, uno de esos médicos encargados de la UCI aquí en Soria. Y vamos a ver esa visión humana de la realidad, ¿no? Siempre hablamos de cifras, de fallecidos, de infectados, pero detrás de eso hay personas, ¿no? Pues hoy Raúl nos va a contar cómo es el trato y cómo es el día a día en esta UCI del Hospital Santa Bárbara de Soria. Gracias compañero. Saludamos ahora a Burgos, a Gerardo de Mateo. Vamos a ver cómo los chavales también de alguna forma hoy van a ser protagonistas. Gerardo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes Cristina. Si yo te digo qué tienen en común, por ejemplo, lo voy a leer que ahí son mucha gente, Álex Correcha, Isabel Jiménez, José Ribagorda, Antonio Raval, Lorenzo Caprile, Manuel Fuentes, Marcus Cooper, Maxi Sánchez, Ferran Basal, Emma García, David Cantero, Daniel de la Rosa. Bueno, pues hoy en este pequeño colegio de Burgos, en el Blanca de Castilla, vamos a salir de dudas porque han hecho una campaña que me parece algo majestuoso. Y hoy vamos a ver en esta clase que se quedó así un 12 de marzo de hace unos días, pues lo vamos a descubrir. De tu mano, muchas gracias compañero. Nos volvemos un poquito niños, eso sí, en unos minutos. Antes, Marta Marciel, buena semana. Bienvenida a este comienzo de la séptima. Pues buenas tardes Cristina. Pues sí, séptima semana, pero no pasa nada. Vamos a darle un poquito de alegría a la tarde con los vídeos de WhatsApp de nuestros telespectadores, que ellos no descansan en confinamiento. Y para abrir boca, pues nos vamos hasta Soria, porque nos gusta empezar la tarde con un vídeo musical. Pues bien, estos vecinos se lo pasan muy bien y se quedan en casa. Para que no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego los besos que nos cedieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa. Y te sigo, tómate un respiro. Pues ellos se quedan en casa. Y todos los que se queden, que nos manden más vídeos, 678-626-106 para iniciar la séptima semana. Claro que sí, Marta. La verdad es que hay tantas familias que nos dan ejemplo como esta familia desde Soria, que trabajan con humor, que desempeñan el día a día desde sus casas, como hay que hacerlo. Vamos a adelantarles más contenidos en nuestro sumario. Comenzamos. Esta tarde en Vamos a ver hablaremos de los focos de contagio del coronavirus en esta nueva semana de confinamiento. ¿Cómo afectará la crisis del COVID-19 a la economía nacional y concretamente a Castilla y León? Hoy en nuestro programa arrojamos luz sobre la situación económica en la comunidad. Y también hablaremos de los miedos que pueden surgir cuando todo esto termine. Los abordaremos de la mano de nuestra experta psicóloga. Compañero desde Madrid, Álvaro Lúa, antes nos adelantabas efectivamente que mañana el plan de desescalada se aprobará en el Consejo de Ministros después de las pautas y de los acuerdos de esta misma tarde. Eso es lo que esperamos después de la reunión que esta tarde están manteniendo los consejeros de Sanidad de las diferentes autónomas para evaluar no solo los criterios, algunos de ellos ya los expuso el propio presidente del gobierno en su comparecencia el sábado por la noche. Decía que a la hora de empezar a abrir, a salir a la calle, a abrir el pequeño y mediano comercio, tenemos que tener en cuenta la tasa de contagio por infectados, la incidencia acumulada de casos, es decir, las personas que han superado el virus y que podrían tener inmunidad temporal del virus, eso que se llama la inmunidad de rebaño. Y luego dos datos importantes. La tasa de ocupación hospitalaria por el COVID se habla de que la tasa sea inferior a un 30% por el virus y el porcentaje de ocupación de las UCIs. Esto ha acompañado también a protocolos específicos en cada uno de los hospitales. Lo que se está intentando decidir esta tarde es exactamente en qué territorios se va a llevar a cabo esa desescalada. El presidente del gobierno ya adelantó el domingo que esa desescalada va a ser asimétrica, es decir, no va a ser en todos los territorios por igual. Teniendo estos cuatro criterios en cuenta, ahora toca decidir si se va a hacer por municipios. De hecho, hay algunas de las propuestas, entre ellas la de Aragón, por ejemplo, que se comience haciendo ese desconfinamiento por los municipios de menos de 5.000 habitantes o la propuesta que hace unos días planteaba el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que es, por cierto, médico, que insistía en que se tenía que tener como referencia las unidades básicas de sanidad. Pues esos criterios son los que se van a aprobar esta tarde. Después habrá reunión del Comité de Expertos y si todo va bien, se ha logrado un acuerdo y esto satisface a ese comité científico, pues posiblemente mañana el ministro de Sanidad presente esa documentación en el Consejo de Ministros, con lo cual podríamos saber el miércoles. ¿A qué marco nos debemos enfrentar en los próximos días para poder hacer frente a ese desconfinamiento? Aunque ya lo avanzó el presidente y esta mañana ha insistido el ministro Illa, hay que ser muy cautelosos y que es posible que demos dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, porque hay que ser muy conciso en la medición de los datos y no hay que poner en peligro el crecimiento de número de personas contagiadas. Claro que sí, Álvaro. Esa desescalada, asimétrica, eso sí, coordinada y esa nueva normalidad a la que aludía el presidente del Gobierno este fin de semana. Sí, efectivamente, una nueva normalidad que ha comenzado este domingo con esas primeras salidas de los niños menores de 14 años a la calle, que a partir del 2 de mayo podamos ya las personas adultas empezar a salir a la calle acompañando a las personas con las que vivimos e incluso la posibilidad de comenzar a hacer deporte. Después empezará el reactivar la actividad, es decir, la puesta en marcha de los pequeños y medianos comercios. Hablamos sobre todo de los establecimientos que conocemos de ventas, por ejemplo, librerías o incluso tiendas de moda, peluquerías, servicios como dentistas o fisioterapeutas. Y luego ya más adelante empezar a vislumbrar en qué punto se comienza a activar algo que interesa y mucho en un país de servicios como este, en el que tiene mucho peso la economía, el sector de la hostelería. Pues muchísimas gracias, compañero. Mañana será fundamental esta conexión diaria que hacemos con la capital para ver qué ha salido de ese consejo de ministros. Gracias. Un abrazo, Álvaro. Gracias, Cristina. Un abrazo. Vamos ahora a Ávila y a ese triste suceso que nos apuntaba hace unos minutos Elena. ¿Qué más sabemos del encuentro de ese bebé en un carrito de la compra? Hoy, Elena. Hola de nuevo, Cristina. Pues hasta esta hora de la tarde nos podemos ampliar mucha más información ya que hay muchos interrogantes. La Policía Nacional recibía esta mañana un aviso que alertaba de ese posible hallazgo de un bebé abandonado en un carrito de este hipermercado. Una mujer lo habría encontrado en el interior de una bolsa de la compra reutilizable, como estáis viendo en estas imágenes. Hasta aquí de inmediato se han desplazado varios agentes de la Policía Nacional y también una ambulancia que ha desplazado a ese bebé al servicio de pediatría del Complejo Asistencial de Ávila. Allí han comunicado que el estado de salud del bebé es bueno y que solamente se trata de un bebé de apenas dos, tres días de nacimiento. Así que estamos hablando de un bebé recién nacido. También tenemos que añadir que se ha activado el protocolo de asistencia a menores de los servicios sociales de la Junta, pero también, por otro lado, la Policía Nacional ha abierto una investigación para poder esclarecer los hechos y saber qué es lo que está pasando. Sin duda, Cristina, como decimos, una triste noticia que ha sobresaltado a todos los vecinos abulenses en mitad de este confinamiento. Desde luego, Elena. Oye, estamos escuchando cómo, y además hace aire, digo, cómo se filtra en el audio. La lluvia, ¿eh? O sea, no te falta nada. Aire, lluvia. Está granizo, no, Cristina. ¿Puede ser granizo también, Elena? Sí, sí, sí. Está granizando, está lloviendo, hay mucho aire. Bueno, lo estáis viendo, sí. Bueno, pues nada mejor que una imagen. Gracias, compañera. Un fuerte abrazo. Y nos vamos hasta Soria. Sergio Recio, buenas tardes. Antes nos adelantabas la entrevista con uno de los internistas que atienden en la UCI de Soria, que tan complicada situación ha estado viviendo y aún tiene y que, además, él es el responsable de la unidad de trasplantes, el doctor Sánchez. Adelante. Hola, Cristina. Buenas tardes. Pues sí, me encuentro aquí con Raúl Sánchez, con ese médico de la UCI, como decías, responsable de la unidad de trasplantes. Ahora, evidentemente, en esa UCI, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dedicada por entero, imagino, a los pacientes por coronavirus, que me lo decía Cristina ahora mismo, me decía, se ha vivido una situación muy, muy complicada en Soria. Sí, efectivamente. No por entero hay algún paciente que en este momento está ingresado y no es por un motivo, por un ingreso por COVID, por una infección por COVID, pero sí, desde luego ha sido la tónica, o sea, ha sido totalmente cierto hasta hace bien poco, solo había pacientes COVID. Sí. ¿Cómo han sido esas semanas complicadas, esas primeras semanas en las que veía que llegaban pacientes y llegaban pacientes? La UCI estaba prácticamente completa, si no completa. ¿Cómo se gestiona todo eso desde ahí dentro? Pues con mucha voluntad por parte de todos los compañeros, ¿no? Lo principal, lo primero que tienes que hacer es plantearte dónde puede ingresar esa gente que ya no te cabe en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Nuestra unidad de cuidados intensivos tiene 10 camas y una vez se llenó, y se llenó rápido además, pues hubo que empezar a pensar por dónde crecer. Ahí empezó el servicio de reanimación y los médicos, los anestesistas, pues empezaron también a absorber pacientes y llegó un momento que incluso eso también se sobrepasó y se planteó abrir camas en la unidad de cirugía mayor ambulatoria, se habilitaron tres camas pues para poder tener a gente allí. A nivel personal, ¿cómo vas viviendo ahora? Es verdad que lo estamos viendo, hay 15 o 22 camas UCI ocupadas, ahora no hay esa saturación, pero a nivel personal, ¿cómo ha vivido esas semanas? Pues muy duras, la verdad. Primero, en las primeras semanas, cuando tenías el problema de falta de camas, pues la gran responsabilidad y el sufrimiento de esa misma falta de camas, ¿no? Que te comentan pacientes que tienes que pensar en dónde puedes meterlos e incluso gente, pues que, bueno, pues que a lo mejor plantearías otras cosas, pues que no puedes ofertarles todo lo que quisieras. Eso por un lado, eso es terrible, ¿no? Y ya luego a posteriori, pues inicialmente, claro, nosotros como cualquiera, pues éramos nuevos en el manejo de este germen y en el manejo también de cómo acercarte a estos pacientes, ¿no? Las medidas de precaución que tienes que tener. Había mucho miedo por parte de todo el personal, miedo al contagio. ¿Contabais sobre todo con esos equipos de protección consuficientes? ¿Cómo fueron sobre todo ese desborde inicial? Las primeras semanas yo personalmente no estuve, ¿no? Y es verdad, pues bueno, pues que sí que, pues bueno, se comentaron, o no sé, o bueno, más que comentarse carencias, pues se pensaron en alternativas, pues para intentar que no se llegara al agotamiento de esos equipos de protección. Aún así, pues en algún caso, pues llegó a ser así. Pero bueno, las medidas que tomamos aquí, si bien es verdad, pues que se pueden haber vivido como algo, pues que no sería lo deseable. Pues bueno, ahí han venido médicos de Médicos Sin Fronteras, lo he estado viendo y no les ha parecido mal, ¿no? Dentro de todo, en este momento está claro que llevamos unas semanas en las que no hay escasez de material, salvo quizás las mascarillas, las SB3, que esas sí que siguen siendo difíciles de conseguir, pero tenemos equipos que, según los protocolos, son mascarillas que... Sergio, compañero, hoy sabíamos que hay dos nuevos fallecidos por COVID-19 en Soria, llegan a 1.638 positivos con dos nuevos fallecidos, pero también escuchábamos, y luego a los telespectadores les mostraremos de nuevo esas imágenes y esa emoción que sentía la consejera de Sanidad al referirse a sus compañeros, a los que han estado en primera línea, protegiendo, curando, asistiendo, y se emocionaba la consejera. Sin duda, él tendrá más de una experiencia que transmitirnos en todas estas semanas. Sí, Cristina, me comenta Cristina desde Plató, como la consejera hoy se ha emocionado hablando de esos fallecidos de la sanidad, e imagino que tú tendrás mil y una experiencias en ese aspecto, lo que ha podido vivir en esta semana, ¿no? Bueno, afortunadamente no tenemos casos en esa línea aquí en el Hospital de Soria, sí que hemos tenido compañeros que han cogido el coronavirus durante su trabajo y que, bueno, pues lógicamente han pasado unas semanas de angustia. Alguno ha estado ingresado en el hospital, en una situación, pues, justa, afortunadamente no ha ido a más. Ver a una persona cercana, compañero de trabajo, imagino que impacta un poco más, ¿no? Desde luego, ¿no? Te hace, es como todo, ¿no? Pues cuando cae en alguien, en alguien conocido, en alguien que, a quien tienes visto de forma habitual, pues te, lo convierte todo en mucho más real, ¿no? De hecho, estuvo una semana en aislamiento en su casa porque compartió, en este caso, no tenía contagio, no tenía síntomas, pero estuvo con algún compañero que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, al principio de todo esto, pues un grupo de personal de la UCI, pues, nos mandó a casa en aislamiento preventivo porque habíamos estado efectivamente, como decías, en contacto con un paciente que finalmente fue positivo y si bien yo y la mayoría de compañeros, por suerte, pues no tuvieron síntomas y tuvimos sencillamente que esperar el tiempo prudencial hasta hacer la prueba que diera negativa y reincorporarnos, hay compañeros que, sin embargo, que sí que dieron positivo, estuvieron con síntomas, estuvieron, como te digo, pues asustados y angustiados y ahora, pues por suerte, en ninguna edad más y están reincorporados todos. ¿Cómo manejan esa situación? Con esa gente asustada, con esa gente con el temor a contagiarse, a tener síntomas, ¿cómo se manejan esos momentos? Exacto. Pues, hombre, pues comunicación entre los compañeros, ¿no? Un poco, pues mensajes de apoyo, se comparten experiencias, pues yo me encuentro bien, a mí me ha pasado esto también, esto es normal, céntrate en que no estás yendo a peor, ese tipo de cosas, así un poco, pues con tus compañeros. Pues gracias, Raúl. Así lo ven, Cristina, desde dentro, ese compañerismo, ese todos a una, ¿no? La única manera que había de tirar hacia adelante en los peores momentos quizás del coronavirus que fueron esas primeras semanas aquí en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Sin duda, Sergio. Una de las cuestiones que se apuntalaban como fundamentales para esa desescalada es la atención primaria, los centros de atención primaria y también duplicar las camas en las UCIs. Veremos cómo la directora general de Salud Pública nos da cuenta de ello. Gracias. Un fuerte abrazo, Sergio, desde Soria. Y, por supuesto, al doctor Sánchez. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Vamos con Burgos. Gerardo de Mateo pide paso para hablar de los más pequeños y de ese saludo, ahí me lo pido, que vas a hablar tú y vas a hablar desde el Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Cuéntanos. Pues muy buenas tardes, Cristina. Hoy vamos a ver. Resulta curioso, se me ponen incluso hasta los pelos de punta cuando giras y ves en la pizarra jueves 12 de marzo. Así se quedó la clase, tal día como hoy, pero hace muchas semanas, siete semanas casi, pues con todos los libros, las sillas, todo se quedó así porque los niños iban a venir al día siguiente. Bueno, pues todos estamos viviendo esto, pero hoy, como ayer ya salieron de casa los niños y niñas de Castilla y León y de toda España, y bueno, pues ya les vamos viendo en la calle, oímos esos gritos. Pues hemos querido dedicarnos también un poquito a ellos, a los más pequeños. Pero, claro, en este colegio siempre hacen cosas fabulosas. Tengo con nosotros al señor director, a Víctor. Víctor, muy buenas. Buenas tardes. Porque es que han tenido una idea súper genial. Más de 30 famosos de España, pero famosos de verdad. Bueno, pues les mandan todos los días en las redes sociales un pequeño saludo a todos los alumnos de este colegio del Blanca de Castilla de Burgos. Víctor, aquí hay famosos, pero muy importantes de España, ¿no? Muy importantes. Así es, sí. Pues tenemos la suerte de tener un buen equipo de comunicación y unos buenos profesores. Y cuando empezamos este tiempo de confinamiento, que pensábamos que iba a ser más corto, pues veíamos cómo las redes sociales podían ser un elemento para, bueno, pues para mantener un poco la unión de toda la comunidad educativa. Y si nos ocurrió esta sección, que es quién te alegra el día. Entonces, es intentar que todos los días a las nueve y media de la noche por nuestras redes sociales nos llega un saludo. Y bueno, pues ha habido famosos, pues ahí no. Arteta fue ayer, tenemos a Alex Corrella, grandes deportistas, medallas de oro como Marcus Cooper, gente de la cultura, de la televisión, Manuel Fuentes. Es decir, que bueno, pues hemos conseguido que nos manden esos saludos al colegio. Y la verdad que es un punto de unión todos los días a las nueve y media, donde todos los profesores, familias y alumnos esperamos, ansiosos, a ver quién nos saluda esa noche, ese día. También gente importante a nivel internacional, como el cantante Macaco, si me ocurre a mí ahora que me acuerde, o bien el diseñador Lorenzo Capriles. Bien, así es. Hemos conseguido, bueno, pues los profesores escribían a estos famosos, o sea, sus redes sociales, pidiéndoles un saludo, pues a nuestros alumnos de ánimo en este momento. Y así ha ido llegando, ¿no? Y luego, bueno, pues intentar también que ese día hemos participado también los profesores, que hemos dado una sorpresa a nuestros alumnos, el AMPA. Esta noche sale la Comunidad de las Hijas de Jesús, porque es un día importante también para la comunidad. Entonces, bueno, es un día, es un momento del día en el que nos juntamos toda la comunidad educativa con el pretexto de mantener el vínculo, que después de tantos días, bueno, pues al final necesitamos también sentirnos un poco cerca. O sea, dándole la vuelta a la tortilla, porque ya sabes que en nuestras conexiones en Burgos siempre intentamos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? De todo lo malo que estamos viviendo, pues este es un gran colofón para terminar ese aniversario, ese 50 aniversario del colegio en Burgos, ¿no? Eso es. El colegio hizo 50 el curso pasado, entonces, bueno, pues las redes sociales han sido un escaparate durante mucho tiempo del colegio y de enseñar a Burgos, pues lo bueno que tienen Blanca de Castilla y las jesuitinas. Y, bueno, pues es una manera también de utilizar las redes sociales de otra forma. Entonces, bueno, pues hemos hecho otras iniciativas también, donde las familias participan, nos enseñan sus habilidades en un tú sí que vales, pero los famosos, bueno, pues han sido como el elemento más sorpresa a lo largo de estos días. ¿Cómo surge la idea? Bueno, pues la idea surge en un principio, la idea era haber escrito a varios famosos de diferentes ámbitos culturales para que nos dedicasen palabras a nuestros alumnos, pero sobre valores clave. Bueno, pues empezamos a pensar, ¿no? Bueno, pues que nos hablaran del esfuerzo, que nos hablaran de cosas que queremos hablar con los chicos en las tutorías, pero nos pilló el momento del confinamiento y el propio equipo, bueno, pues le dio una vuelta a la tortilla también y pensamos, bueno, pues por qué no pedirles que nos animen en estos momentos donde, bueno, pues está costando a veces a los pequeños estar en casa y a vosotros en casa, a los padres, bueno, pues acompañarles en estos días, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió así, de la manera un poco más inocente, se empezó a escribir a varios famosos, a varias personas de la cultura y nos han ido contestando y, bueno, pues ha sido, la verdad, una sorpresa también para nosotros. Por supuesto, Cristina, que no puede faltar el alcalde de Burgos, que también fue uno de los primeros o uno de los cocineros de Top Chef, como Antonio Arrabal, que también se ha querido sumar a este bonito mensajeo de todos los alumnos y alumnas de Burgos. Claro, yo ahora pregunto, ¿lleváis aquí tanto, 30, casi 30 días con famosos dando mensajes? ¿Quién va a terminar la cadena? A mí ya, si ya ponemos a unas altas miras... Estamos buscando, pero bueno, no sabemos, no sabemos, nos tienen con sorpresa, no te creas que yo tampoco lo sé, ¿eh? Porque quien lleva la sección lo tiene un poco en secreto para que para todos sea una sorpresa, así que no sabemos qué pasará al final. O las infantas o más arriba, o ya han salido en la tele leyendo el Quijote, ¿por qué no van a estar aquí? Porque no van a venir al Banca de Castilla, oye, sería un punto, sí señor. Bueno, ya para terminar, Cristina, cuando tú como director ahora, Víctor, ves esto, ¿no? Ves ese jueves 12 de marzo, y todas las bolsas con todos los materiales, estos son los más pequeñitos del colegio. Jo, a mí se me han puesto un poco los pelos de punta, no sé, ya no huele a niños, no se oye nada. Hombre, pues para nosotros es complicado, quiero decir, cuando venimos al colegio y está vacío y sabemos que es esta causa, cuando son vacaciones, bueno, pues la verdad que no nos importa, ¿no? Pero venir al colegio, verlo vacío, pues a nosotros nos falta, ¿no? Yo cuando escribo a las familias siempre les digo que lo que más echamos de menos es a nuestros alumnos, el poder compartir vida, que es lo que a nosotros nos da, bueno, pues las ganas, ¿no? Y la vocación que tenemos de educadores es para eso. Entonces, bueno, pues la verdad que están siendo días complicados, de mucho trabajo, también para vosotros en casa, bueno, pues acompañando a los niños en sus tareas, que a veces no es fácil, pero para nosotros está siendo, bueno, pues es duro también ver el colegio vacío, la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver, bueno. Ya la última, bueno, si Cristina quiere preguntarte algo, yo encantado, pero la última por mi parte, como educador, ¿cómo crees que se hicieron las cosas ayer y hoy? A nivel personal, no como director del Blanca de Castilla. Bueno, pues ayer yo creo que hay que hacer un poco de tirón de orejas porque, bueno, pues yo sí que vi en la calle familias juntas, niños jugando juntos y, bueno, pues yo creo que tenemos que ser responsables. Nuestros niños saben que tienen que ser responsables, saben hacer muy bien las cosas. Entonces yo creo que, bueno, pues después de un poco tirón de orejas que tuvimos ayer, yo creo que vamos a hacer las cosas un poco mejor, seguro. Pues nada, Cristina, manda tú ya que estás ahí en el plató el mensaje a todos los niños y niñas del Colegio Blanca de Castilla, ¿no? Para terminar la conexión en directo. Por supuesto, que cuente el director del colegio con ese saludo de todo el equipo de este programa cada tarde para todos los alumnos del colegio, para todos los burgaleses. Claro que sí, para mí es un honor. Oye, que un besazo, Gerardo, que me ha encantado la conexión y ver cómo se implican todos estos rostros populares en animar y en ese punto de encuentro con los más pequeños de este colegio desde Burgos. Un besazo y gracias, por supuesto, al director, a Víctor Mendiguchía. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Y efectivamente también vamos a hablar hoy, esta tarde, de ese tirón de orejas que hay que dar a los papás que ayer efectivamente pues entendieron ese alivio como les vino en gana. También hablaremos de ello y otros temas a la vuelta de una pausa y de la información de la bolsa como cada tarde en torno a estas horas.